Un saludo especial para María Nini, José Luis, Jorge Eliezer y John Jairo Valencia Patiño, hermanos del señor Luis Horacio Patiño y al señor Libardo Preciado, representante de las víctimas. Un saludo muy especial a la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Colombia, a la señora Erika Montero, coordinadora de la sección de soluciones amistosas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la secretaria ejecutiva adjunta de peticiones y casos de la CIDH, señora Marisol Blanchard, al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, y a la directora de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelarium PEC, Alejandra Restrepo. Muchas gracias a todos los familiares y amigos de Luis Horacio que hoy nos acompañan. El Estado colombiano da cumplimiento a una de las medidas pactadas en el Acuerdo de Solución Amistosa, suscrito el 3 de diciembre de 2019, y honra sus compromisos internacionales. Los invitamos a ser parte de esta medida de reparación que busca mantener viva la memoria de Luis Horacio Patiño Agudelo, contribuir a la construcción de la verdad histórica y evitar que hechos como estos no se vuelvan a repetir. ¡Gracias! 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 A continuación, escucharemos dos canciones en honor de Luis Horacio Patiño, sus dos temas musicales favoritos. La Cárcel de Zincín Un hombre se encontraba arrodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entreguéles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entreguéles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré El mundo fue y será una parquería ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargaos, valores y duplén Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazón, ni calafón Los inmorales no se han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura Colchonero, rey de vato Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclao con esta vis Que va Don Bosco y la miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y Salmartín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los campos alache Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache ¿Ves? Llorar la Biblia contra un bandoneo Siglo XX, cambalache Problemático y femeril El que no llora no mama Y el que no roba es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo el que trabaja Noche y día como un buen Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura Puesta fuera De la ley A continuación Escucharemos a la secretaria ejecutiva Adjunta De peticiones y casos De la CIDH Señora Marisol Blanchard Vera Gracias Lo que nos reúne hoy Es el acuerdo de solución amistosa Firmado el 3 de diciembre del año pasado Entre el gobierno de Colombia Y los peticionarios Y familia Del señor Luis Horacio Patiño En el acuerdo de solución amistosa El estado se comprometió Que es el acto solemne Que nos reúne hoy A elaborar pendones Con la fotografía Del señor Luis Horacio Patiño A publicar el informe De homologación Del acuerdo de solución amistosa En la página web Del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC Y la Agencia Nacional De Defensa Jurídica del Estado Incluir como tema de estudio Los hechos del caso En cursos de capacitación En derechos humanos Que dicte La Escuela Penitenciaria Nacional Y otorgar Una compensación De acuerdo con el trámite Establecido En la ley 288 De 1996 Este acto Que nos reúne Es entonces La primera medida De cumplimiento Del acuerdo Y la comisión Está Expresa Su satisfacción Por la importancia También Y felicitar A ambas partes De la celebración De este acto En medio de la pandemia Que está viviendo La región Y el mundo Y de la relevancia De que estemos aquí Con todas las complicaciones Tecnológicas Que pueda significar Y todos los desafíos Que ha significado Para todos y todas Nosotras Y el compromiso Que muestra Tanto el Estado De realizar Este acto En estas condiciones Tan difíciles Y tan desafiantes Como agradecer muchísimo A la familia Y a su representante Acto Quiero aprovechar De mencionar La voluntad Del Estado Colombiano Y la labor Que ha realizado A través de una Política De trabajo En materia De soluciones Amistosas Que la comisión Reconoce Y felicita Que se evidencia En una pluralidad De 18 acuerdos Suscritos En los últimos Cinco años Así como En el cumplimiento De las medidas A que se ha Comprometido En 2019 En este sentido El Estado De Colombia Avanzó En el cumplimiento De 25 medidas De acuerdo De solución Amistosa 11 de las cuales Fueron cumplidas Totalmente Esto demuestra Que el Estado Tiene la voluntad De cumplir Con sus obligaciones Internacionales En este sentido También Quisiera recalcar La relevancia De que el Estado Colombiano Este participando En el plan De expansión Del proyecto De soluciones Amistosas De la Comisión Interamericana Que para nosotros Es uno De los objetivos Centrales De estratégico Bajo de este año Pero sobre todo Quisiera saludar A la familia Del señor Patiño Y remarcar Que para la Comisión Es muy importante Acompañar Este acto Solemne Y que esperamos Que contribuya A la reparación Y sentimiento De justicia De la familia Y de todos los seres Queridos De Luis Horacio Patiña Aurelio Muchas gracias Muchas gracias Señora Blanchard Sus palabras Son inspiradoras Y regocijan A quienes en este acto Tienen un sentimiento De tristeza Y nostalgia Y nostalgia A continuación Se dirigirá A ustedes El señor Jorge Eliezer Valencia Patiño Hermano De Luis Horacio Mi nombre Mi nombre es Jorge Eliezer Valencia Patiño Estoy en representación De mis hermanos María Nini Valencia Patiño John Jairo Valencia Patiño José Luis Valencia Patiño Quiero dedicarnos Palabras Para los presentes Especiando lo importante Que es para nosotros Este evento En primer lugar Queremos recordar La memoria De nuestros padres Quienes ya Se encuentran En la gloria De Dios Sabiendo que Para ellos Hubiera sido De gran importancia Y felicidad Y gratitud Estar presente En estos momentos La lucha Por hacer justicia Del caso De mi hermano Luis Horacio Fue hasta el último Día de sus vidas También recordaremos A nuestro hermano Luis Horacio Como un ser humano Que a pesar De sus falencias Siempre estuvo Emocionalmente pendiente De todos nosotros Nos aconsejaba Y regañaba Con la insistencia De que fuéramos Mejores personas Era una persona Alegre Y muy buen hijo Siempre Al tanto De lo que Nuestra señora Madre Necesitara Su muerte Nos causó Un inmenso dolor A todos Mi mamá Subió mucho Hasta el último Día de su vida Y todos Hemos mantenido La imagen De nuestro hermano Con mucha tristeza En nuestro corazón Por otro lado Queremos Queremos Agradecer Inmensamente A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos De la Agencia Para la Defensa Jurídica Del Estado Y todo El apoyo Que nos han brindado Con la excelente Gestión Y la ingencia En el proceso Al IMPEN Que en un acto De humildad Está reconociendo Los errores Que como humanos Todos podemos Cometer También También al doctor Libardo Preciado Niño Quien ha estado Presente Desde hace 25 años Llevando El caso Haciendo Todo el debido Trabajo De manera Sabia Eficiente Con mucha Entrega Y dedicación Por último Queremos Darles Un gran Saludo A todos Los que Hoy están Presentes Acompañándonos Y siendo testigos De este Importante Evento Muchas gracias Muchas gracias Señor Jorge Aliezer Entendemos Su dolor Su indignación Sus palabras Son muestra De templanza Y valentía Que le ha permitido A usted Y a sus hermanos Seguir adelante Luego de la pérdida De Luis Horacio A continuación Se dirigirá a ustedes El señor Libardo Preciado Representante De las víctimas Muchas gracias Un cordial saludo Para todas las personas Que hoy nos acompañan Desde los diferentes Países Defensores humanos En las Américas Y en Europa Que reportan Su asistencia En Eslovaquia En Holanda En Inglaterra Costa Rica República Dominicana Estados Unidos Nos han reportado Su asistencia Un saludo especial A la señora Secretaria Ejecutiva Adjunta De Peticiones Y Casos De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Marisol Banchard A la señora Comisionada Relatora Para Colombia De la CDH Antonia Urrejola A la señora Coordinadora De la sección De Soluciones Amistosas De la Comisión Interamericana Erika Montero Y a todos los amigos De la Comisión Que se encuentran Conectados En este momento Al señor Director De la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado Camilo Gómez Alzate A la señora Directora De Derechos Humanos Del INPEC Alejandra Restrepo En especial Al doctor Libardo Preciado Camargo Nuestro mentor Y guía En este camino De defensa De los derechos Humanos Quiero saludar De manera especial Y dar mi Agradecimiento Más sincero A la asesora Para la Defensa Jurídica Internacional De la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado Doctora Adriana Yasmín Peña Quitián Y a su equipo De trabajo Quienes Coordinaron En largas jornadas La realización De este evento Y gracias A su diligencia Y constancia Y paciencia Podemos Estar reunidos En el día de hoy De manera virtual Y por supuesto Pues Un fraterno Y solidario Afectuoso Saludo A todos Y cada uno De los integrantes De la familia Valencia Patiño Que hoy nos acompañan Los padres De Horacio No alcanzaron A vivir Para contar Lo que hoy Sucede Esperando justicia Para Horacio A todas las personas Que hoy nos acompañan A este acto Les indico Que es el primero En la historia Por varias razones Por tratarse Del primer acto De reconocimiento Que se efectúa De manera virtual Por tratarse Del primer acto De reconocimiento Con cobertura mundial Y con presencia De delegados De diferentes Estamentos públicos Y privados Por tratarse Del primer acto De reconocimiento Que cuenta Con la presencia La honrosa presencia De personas De la Comisión Interamericana De derechos humanos La presentación De la posición De las víctimas Será realizada Brevemente En cuatro secciones A saber La primera Se referirá A una semblanza De Horacio Patiño En segundo lugar Las razones De las víctimas Para tener que acudir Al sistema Interamericano De derechos humanos En tercer punto El planteamiento De problemas De las relaciones De los ciudadanos Con el Estado Y por último La posición De las víctimas Frente al acuerdo De solucionar Amistosa Que hoy Nos convoca En primer lugar Quiero comenzar Esta intervención Recordando A Horacio Patiño Horacio fue hijo De doña María Alicia Patiño E hijo de crianza De don Guillermo Valencia A su vez Fue hermano De María Nini José Luis John Jairo Jorge Eliezer Valencia Patiño Quienes hoy Nos acompañan Desde Manizales Villavicencio Desde Bogotá Junto con sus familias Un saludo especial Para ellos Horacio fue una víctima Quisiera decir Que fue la única víctima O quizás La última víctima Pero en realidad Fue una víctima más Del sistema económico Del sistema judicial Del sistema penitenciario Su destino fue Huir Huir de la pobreza Para no morir de hambre Huir de quienes Clamaban por su cabeza Para no morir Inmolado Cuando fue internado En la cárcel De Puerto Boyacá Huir de quienes Tenían la obligación De cuidarlo Para no morir Injustamente Lamentablemente Su carrera Para salvar su vida Fracasó En el lugar Menos pensado Fracasó En manos De quienes Debían protegerlo De quienes Debían cuidarlo Custodiarlo De quienes Debían Comprenderlo Esta historia Comenzó Cuando Horacio Reclamó A su empleador Los derechos Laborales Que con tanto esfuerzo Consideró Haber ganado Por haber Trabajado duramente Como jornalero En una finca De Puerto Boyacá En pleno corazón Del Magdalena Menos El empleador Decidió Que no pagaría Precio alguno Por los jornales Ganados por Horacio Y frente a sus amenazas De muerte Horacio reaccionó Al punto de quitarle La vida a su agresor Un juez penal Lo condenó Y un sistema penitenciario Lo encarceló En el establecimiento Carcelario De Puerto Boyacá Pero hubo De gestionar Un traslado Del lugar De su reclusión Debido a que Corría peligro Su vida Ya que quería Aplicársele La ley Que aplican Los paramilitares En una región Paramilitar Salvó su vida Cuando fue trasladado A la penitenciaría El Barne Y ya en el nuevo Lugar de reclusión Cometió el peor De sus pecados Reclamar Al personal De custodia Por la calidad De la alimentación Que les brindaban A los internos Ese día El almuerzo Fue servido Con alimentos En descomposición Ese acto Considerado Como alevoso Y subversivo Por el personal De guardia Le valió Su aislamiento Celular Y su posterior Muerto Pero fue Que el Estado Privó De su libertad Horacio Con unos fines Lo privó De la libertad Con unos propósitos Específicos Presuntamente Presuntamente Con el fin De enviar un mensaje A los demás Para evitar Realizar una conducta Como la sancionada Presuntamente Para recibir Una retribución Justa Por el daño Causado Presuntamente Para que Horacio Se abstuviera De realizar Nuevas conductas Curibles Presuntamente Para iniciar Con él Un proceso De reinserción A esta sociedad Que lo excluyó A través del internamiento Presuntamente Para protegerlo Así Lo reza nuestra ley Como fines de la pena Y eso era lo que se esperaba Pero lejos De imaginarse Horacio O su familia Que los encargados De reinsertarlo A la sociedad De cuidarlo De protegerlo Serían quienes Fungieron Como sus verdugos O como facilitadores De ellos Cuando en la noche Del 17 de enero De 1996 Hace más de 24 años Irrumpieron O permitieron Que otros Irrumpiaban En la celda De aislamiento En la cárcel En la cárcel De Cómbita En la celda De castigo A la que había sido Sometido En soledad Y completamente Indefenso Lo torturaron Lo golpearon Inmisericordemente Hasta quitarle Lo único Que lo acompañaba En ese momento Que era La vida A la postre Lo sepultaron Como un NN En una fosa Común En el cementerio De Cómbita ¿Qué se hubiera imaginado El juez penal Que cuando Condenó A Horacio Lo condenó A la pena De muerte? ¿Qué se hubieran Imaginado Los padres Los hermanos Y demás familiares De Horacio Que en el seno De su hogar Compartían Con un Condenado A muerte? En segundo lugar Y dado este contexto Debo explicar Debo explicar Las razones Por las cuales Los familiares Debieron acudir Al sistema Interamericano En reclamo Del respeto De los derechos Humanos Conculcados Por el Estado Colombiano Se inició Un proceso Para establecer Las responsabilidades Disciplinarias De los custodios Proceso Que no Pudo establecer Responsables Se inició Un proceso Penal Para establecer Cuál fue El perpetrador O los perpetradores De la muerte De Horacio Proceso Que no Pudo establecer Quién O quienes Fueron Los autores De su muerte Se inició Un proceso Contencioso Administrativo Para reclamar Los perjuicios Causados A los padres Y hermanos De Horacio Proceso Que finalizó Sin el Reconocimiento De perjuicios A favor De los reclamantes Solo Por la falta De un registro Civil de nacimiento Lo que hizo Que lo meramente Formal Estuviera Por encima De la evidente Violación De los derechos Humanos Demandados Las resultas Del proceso Penal En el que Se impuso Condena a Horacio El entorno Paramilitar En el que Se desarrollaron Estos primeros Hechos De Horacio En esa finca Ganavera El traslado A la cárcel De cómbita El ofrecimiento De comida Descompuesta A los penados El encierro En una Celda De aislamiento El asalto Nocturno A esa celda Y la forma Como dieron muerte A Horacio Patiño Dejaron En la familia Valencia Patiño Enormes vacíos Y numerosas Preguntas Que nunca Fueron respondidas Por la administración De justicia Por ejemplo ¿El incidente De la comida Descompuesta Fue casual O fue premeditado? ¿El aislamiento De Horacio En una celda Apartada ¿Fue consecuencia De las protestas Por la comida? ¿O existió Algún plan preconcebido Para apartar a Horacio A un lugar Menos visible Y allí Darle muerte? ¿El traslado De la cárcel De Puerto Boyacá A la cárcel De Cómbita Tenía propósitos Diferentes A protegerle La vida De la furia De los paramilitares O fue una estratagema Para causarle La muerte En un lugar Distinto Y desligar A los paramilitares Del plan siniestro En contra de Horacio? ¿Los poderosos Paramilitares Del Magdalena Medio Tuvieron algo Que ver En la muerte De Horacio? Lo único Es que Solo El personal De custodia De la cárcel Era el poseedor Es lo único Cierto Era el poseedor De la llave Que daba acceso Al calabozo Al que redujeron A Horacio Y esa es la única Certeza Que tiene la familia Y son preguntas Cuya falta De respuestas Han perturbado A la familia Valencia Patiño Desde ese día Desde ese 1996 Hasta hoy Todo ello Nos impulsó A acudir Al sistema Interamericano Y gracias A las decisiones De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y a la buena Voluntad Del Estado Y por supuesto De las víctimas Nos encontramos En este acto De reconocimiento De responsabilidad Estatal En la muerte De Horacio Patiño En tercer lugar Consideramos Adecuado Y oportuno Aprovechar Esta valiosa Oportunidad Para invitar A las autoridades De los diferentes Órdenes Y niveles Que en el día De hoy Nos escuchan A la creación De soluciones Alternativas A las diferentes Problemáticas Que se presentan Cuando de la resolución De conflictos Se trata Ya está comprobado Que las cárceles En donde no cabe Un preso más No están sirviendo Para los propósitos De resocialización Contemplados En la ley Han servido Para este fin Solo en la medida En que entidades Privadas Han participado En apoyo De los penados Y pospenados Por ejemplo Tal como lo hace Joana Bamón A través de la Fundación Acción Interna Un saludo Para Joana Bamón Que se encuentra En conexión con nosotros En este momento Y como las cárceles No son la solución Para el control De la criminalidad Deberían crearse Penas alternativas Servicio social Trabajo comunitario Otras medidas Que eviten La corrupción Y la tortura Del cruel hacinamiento Y la concentración De diversas actividades Delictivas En un solo lugar Dejando las cárceles Solo para casos extremos Y como último recurso Además Debería fortalecerse La justicia restaurativa Y la autocomposición Como principal forma De resolución De todo tipo De conflicto Así dejaríamos de lado El eficientismo Y el populismo Punitivo Como forma Para ejercer La política Del Estado Deberían tramitarse Los procesos judiciales En un tiempo Razonable Estamos A 24 años Y hasta ahora Estamos resolviendo Este conflicto Para ello Bastaría Con que se cumplieran Los plazos Y los términos Contemplados En los códigos De procedimiento Existentes Debería Debería Siempre Siempre Y en todas las oportunidades Realizarse un control De constitucionalidad Y de convencionalidad De todas De todas las actuaciones Administrativas De todas las actuaciones Judiciales Los jueces Muchos de ellos Nos están escuchando En este momento Deberían tramitar Los procesos Que les competen Dando prevalencia Siempre A los derechos Sustanciales Siempre A los derechos Humanos Siempre Aplicando La justicia Material Y evitando El Formalismo Excesivo Si así Se hubiera hecho En el caso De Horacio Desde el tratamiento Penitenciario Hasta el trámite Del proceso Indemnizatorio Seguramente No estaríamos Hoy En este punto De nuestro acuerdo De solución Amistosa Con el Estado Es más Considero que Seguramente Ni siquiera Horacio Hubiera muerto Al menos Por esas causas Y su familia Estaría Celebrándole Hoy Sus 67 años Que debería Estar cumpliendo Y ya Refiriéndonos Específicamente Al caso En el que Se evidencia Que algún Servidor Público Faltó a su deber Comprometiendo La responsabilidad Del Estado La conciliación La solución Amistosa Debería ser La manera Preferente Para solucionar El asunto Problemático Quienes Ejercemos Nuestra Profesión Defendiendo Los derechos Humanos De las víctimas Del Estado Sufrimos Un gran Desconsuelo Cuando citamos A la entidad Infractora A la conciliación Previa Obligatoria Y esa entidad Nos envía Un mensaje Con el más Joven O la más Joven De sus Abogados Diciéndonos Que el comité De conciliación Decidió No conciliar Que paradoja Por Dios Un comité Creado Para conciliar Que no concilia Y no concilia Los casos Las más De las veces Que llegarán A sentencia Condenatoria En contra Del Estado Para finalizar Este punto El Estado Debería Evitar La revictimización De los favorecidos Con una sentencia Judicial ¿Cómo es posible Que después De tantos Y tantos Años De trámite Judicial Pasen Cinco Y más Años Más Sin que Las víctimas Hayan recibido La indemnización A que tienen Derecho Pese A haber sido Condenado Judicialmente El Estado Como cuarto punto Finalmente Debo expresar La posición De las víctimas Frente al acuerdo De solución Amistosa Del que este acto Hace parte Fundamental Ya lo resaltaba Anteriormente Las soluciones Adoptadas Directamente Por las partes En conflicto Y que se encaminan A facilitar El entendimiento Entre ellas Y que tiendan A evitar O disminuir La conflictividad Social Y indudablemente Que son las más Adecuadas Y las que deben Preferirse A los que he denominado Actos procesales De venganza Punitiva Debería ser La constante Por tales razones Las víctimas Manifiestan Su beneplácito Frente a la presente Solución amistosa Además que agradecen La buena voluntad Del Estado Y la maravillosa Participación De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Para promover El acercamiento Entre las partes Y para velar Por el respeto A la vida De las personas Privadas De la libertad Y la dignidad De sus familiares Y en el caso Que nos ocupa Y por su acción Misional Como promotora Como protectora De los derechos Humanos En las Américas El perdón Es un acto De grandeza Quienes lo piden Y quienes lo otorgan A la vez que honran La memoria De los agraviados Rompen el círculo De odio Y violencia De violencia Y odio Que posa Sobre sus cabezas Cual amenazante Espada Que en cualquier Momento Cae para asesinar Los sueños Y la dignidad Por eso Para romper Definitivamente Con tan nefasta Cadena Pero exigiéndole Al Estado El compromiso De respetar Los derechos Humanos De las personas En estado De privación De su libertad Y con el fin De que nunca Nunca se repitan Actos Como los que hoy Convocan Nuestra atención De corazón Aceptamos La petición De disculpas Proveniente Del Estado Colombiano Y otorgamos El perdón A quienes por acción O por omisión Provocaron La muerte temprana De Luis Horacio Patino Agudelo Quien desde hoy Si Va A descansar En paz Un saludo Muy respetuoso A todas las personas Que nos ven Y nos escuchan En donde quiera Que se encuentren Muchas gracias Muchas gracias Señor Preciado Por todos Estos años De búsqueda De la justicia Y de la verdad Labor que le ha permitido Al Estado Fortalecer su compromiso Con los derechos humanos A continuación Escucharemos A la directora De derechos humanos Del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario InPEC Alejandra Restreco Bueno Un cordial saludo Para todas Y todos En mi condición De Directora De derechos humanos Del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario InPEC Extiendo Un fraternal Saludo A los señores Marianini José Luis Jorge Eliezer Y John Jairo Valencia Patiño Hermanos Del señor Luis Horacio Patiño Al representante De las víctimas Doctor Libardo Preciado Al doctor Camilo Gómez Alzate Director De la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado A la comisionada Antonia Urrejola Relatora De la CIDH Para Colombia A la doctora Marisol Blanchard Secretaria Ejecutiva Adjunta De peticiones Y casos De la CIDH Y a la doctora Erika Montero Coordinadora De la sección De soluciones Amistosas De la CIDH Señoras Y señores Hoy Nos encontramos En este espacio Para honrar La memoria Del señor Luis Horacio Patiño Para dignificar A su familia Y sobre todo Para agradecerles La oportunidad De reconciliarnos Y de permitirnos Que como Estado Les pidamos Perdón Por los lamentables Hechos Ocurridos En el mes De enero De 1996 En hechos Sin sentido Que hoy Nos resultan Incomprensibles En mi condición De directora De derechos Humanos Del INPEC Rechazo Enérgicamente Los hechos Que rodearon La muerte Del señor Luis Horacio Patiño Los cuales Nunca Debieron Ocurrir Quiero agradecer A los familiares De la víctima Y a su representante Todos estos años De lucha Contra la impunidad Y de la búsqueda De justicia Que permiten Que el Estado Se fortalezca Y que el compromiso De los derechos Humanos Aumente Muchas gracias Muchas gracias Señora Restrepo A continuación A continuación Escucharemos Al director De la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado Camilo Gómez Alzate Muy buenos días Un especial saludo Para María Dini Y para José Luis Jorge Lieset Y John Jairo Valencia Patiño Hermanos De Luis Horacio Patiño A Libardo Preciado Representante De las víctimas A los demás Familiares Y amigos De Luis Horacio Que hoy Nos acompañan También quiero De manera especial En este Particular Y especial Acto Virtual Saludar A la comisionada Antonia Correjola Relatora De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Para Colombia A Marisol Blanchard Y a Erika Montero Con quienes Frecuentemente Trabajamos De la mano En todos estos temas Con la comisión Alejandra Restrepo Directora de Derechos Humanos Del INPEC A los señores magistrados Del Tribunal De Tunja Que nos acompañan A los demás funcionarios De la rama judicial Y a todos los que Como lo mencionaba El doctor Libardo Desde muchos sitios Tienen la oportunidad De presenciar Este acto De reconocimiento De responsabilidad Sin duda Pese a las difíciles Situaciones Que afronta hoy Nuestro país Por cuenta De la pandemia Que nos imposibilita Hacer un acto presencial La tecnología Nos facilita Y se convierte En un aliado Para reconocer La responsabilidad Del Estado Colombiano En el caso De la muerte Del señor Libar Luis Horacio Patiño En la cárcel El Barro Desde luego Y no dudo Un instante En reconocerlo Esta posibilidad También se da No solo por la tecnología Sino por la voluntad De la familia De el señor Luis Horacio Patiño Sin duda Esta es una época Nunca antes vista Y en medio Del aislamiento Preventivo Que todos Debemos cumplir No hay Sin embargo Escusa Para no honrar La memoria De Luis Horacio Patiño Por supuesto Todos Que todos Estamos Conectados A través De un computador Y quisiéramos Acompañar En persona A la familia Estrechar Las manos Y mirarnos A los ojos Cuando estemos Pronunciando La más Humana De las frases Disculpas Reconocemos Que fallamos La tecnología Pese a sus Muchos beneficios Limita esa Sensibilidad En las Relaciones Personales Sobre todo Tan especiales En países Como el nuestro Pero Lo que Hemos visto Hoy en este acto Que por primera Se hace De manera Virtual Nos ha unido De corazón Y nos ha permitido Acompañar A la familia En esta Dolorosa Situación La pandemia Que sufrimos Nos impone Estos retos Y seguramente Muchos otros Señora Comisionada Nuevas teorías Económicas Y jurídicas Aparecerán Sobre todos Los temas Que estamos Viviendo Porque la humanidad Moderna Nunca La había Sufrido Pero en medio De todas Estas nuevas Circunstancias No tengo La menor duda Que los derechos Humanos Seguirán Siendo El eje De todos Los nuevos Desarrollos Colombia Es un estado Que lucha Incansablemente Por la defensa De los derechos Humanos Creemos En cada Palabra Y defendemos Con ahínco Todos los principios Consagrados En la convención Americana Sobre derechos Humanos En especial Nuestro gobierno Hace enormes Esfuerzos Para velar Por los derechos De todos los ciudadanos Como eje Fundamental De la democracia Y del principio De legalidad Colombia Colombia Ha sido Líder En todo El continente En la busca De soluciones Amistosas Y ese esfuerzo Lo seguiremos Haciendo Sin descanso En todos Los casos Que ellos Sea viable Y como ustedes Lo saben Será liderado Como lo ha sido Personalmente Por mí Como director De la agencia Con la compañía De ese gran equipo De soluciones Amistosas Que tanto Empeño Pone En cada Uno De los casos Este es Un buen Ejemplo De cómo Junto Con los Familiares De la Víctima Podemos Llegar A acuerdos También Colombia Hace un gran Esfuerzo Para que la Justicia Llegue A todos Los que Han sufrido Por la Violencia El conflicto Con los Grupos Guerrilleros Y por las Inconcebibles Acciones De los Grupos Paramilitares Ambos Actores De la Violencia Asesinaron Secuestraron Y cometieron Infinidad De crímenes Hoy Colombia Cuenta Con un Sistema De justicia Transicional La JEP Que se Encarga De juzgar Con exclusividad Todos Los delitos Directos O indirectamente Relacionados Con el Conflicto Y Se encarga También De que Estos Sean Sancionados Esto Nos lleva También A una Posición Abanderada En materia De protección De las Víctimas Tal Como Lo Ordena La Convención Americana De Derechos Humanos Son Muchos Los Frentes En los Que Plena Efectividad De los Derechos Humanos En Colombia Y Estoy Seguro Que En el Ámbito Internacional Pocos Estados Lo Hacen Con la Tenacidad Que Colombia Lo Realiza Y Por eso Tengo La Certeza De que Estas Acciones Ya Empiezan A ser Reconocidas Por Todos Los Sistemas Internacionales De Derechos Humanos Como Bien Lo Dice Señor Presidente De La República Iván Duque Abro Comillas La Legalidad Se Constituye A partir De Ese Matrimonio De Seguridad Y Justicia Porque La Seguridad Garantiza O Debe Garantizar La Ausencia De Violencia Y La Justicia Es El Único Mecanismo Que Debe Ser Rápido Y Efectivo Para Tutelar Los Derechos De Los Ciudadanos Para Que Nadie Los Pisotee Cierro Comillas Hoy En Representación Del Estado Colombiano Y Como Director de la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado Me Honra Exaltar La Memoria De Luis Horacio Patiño Agudelo A quien Se le Arrebató La Vida En Un Acto Sin Sentido Y Que Aún Hoy Después De 24 Años Nos Resulta Incompensible E Inaceptable Con Abatimiento Recordamos Los Hechos Ocurridos El 17 Y 18 De En 1996 En La Penitenciaria El Parne En Cómbita Boyacá En Los Que Murió El Señor Luis Horacio Patiño En La Celda En La Que Se Encontraba Privado De La Libertad Lamentamos Profundamente El dolor Que Ha Tenido Que Padecer Toda La Familia De Luis Horacio Y Hoy En Este Espacio Quiero Hacer Una Especial Mención A La Señora María Alicia Patiño Madre Luis Horacio Y A Su Padrastro Por Desconocer Las Causas Las Circunstancias Y Los Responsables De La Muerte De Su Hijo Ellos No Debieron Jamás Pasar Por Esta Peña Este Acto Busca Contribuir En Alguna Medida A Mitigar El Dolor Causado Durante Estos 24 Años Y A Dignificar La Memoria De La Víctima En Nombre Del Estado Colombiano Les Ofrezco Las Más Sinceras Disculpas Por Estas Palabras No Reemplazan Su Pérdida Ni Su Dolor Ni Su Tristeza Ni La Impotencia Pero Confío Que En Sus Corazones Se Albergue El Sentimiento De Portón En Nombre Del Estado Colombiano Reconozco Que En El caso De Luis Horacio No Se Cumplió Con El De Protegerlo En Su Condición De Detenido En Un Centro Carcelario Frente A Las Situaciones Que Pudieran Poner En Riesgo Su Vida E Integridad Personal Fallamos En El Deber De Custodia Que Llevó Al Fatal Desenlace Ocurrido En 1996 En La Penitenciaría El Barrio Hoy En Mi Calidad De Director De La Agencia De Defensa Jurídica del Estado Reconozco La Responsabilidad Internacional Del Estado Colombiano Por La Omisión En El De Garantizar Los Derechos A La Vida Y A La Integridad Personal Consagrados En Los Artículos 4 Y 5.1 De La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Favor De Luis Horacio Patiño En Relación Con La Obligación General De Garantizar Los Derechos Establecidos En El Artículo 1.1 Del Mismo Instrumento De Esta Forma El Estado Colombiano Da Cumplimiento A Una De Las Medidas Pactadas En El Acuerdo De Solución Amistosa Suscrito El 3 De Diciembre El 2019 Y Honra Sus Compromisos Internacionales También Desea Con Este Acto Enaltecer La Memoria De Luis Horacio Patiño Agudero El El Perdón El El Sin duda Ostenta Un Enorme Poder Restaurativo Que Contribuye En La Reconstrucción Del Tejido Social Ayuda A Restablecer La Confianza En El Estado Y Sus Instituciones Y Constituye La Piedra Angular De Un Verdadero Proceso De Reconciliación Nacional Bajo Esta Firme Creencia El Estado Colombiano Expresa Su Solidaridad Con Los Familiares Y Amigos De Luis Horacio Y Reconoce El Daño Que Se Les Causó Adicionalmente Se Compromete A Continuar Trabajando En La Reparación Integral De Su Familia Hoy Enaltecemos La Memoria De Luis Horacio Patiño Y Esperamos Que Episodios Como El Suyo Jamás Se Vuelvan A Repetir En Colombia Muchas Gracias Muchas Gracias Director Gómez Alzate A Continuación Se Dirigirá A Ustedes La Comisionada Relatora Para Colombia De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Señora Antonia Orrejola Ya Tengo La Palabra Si Me Escuchan Buenos días Buenos días A Todos Y Todas Quiero En Primer Lugar Saludar Al Señor Camilo Gómez Alzate Director De Defensa Jurídica Del Estado A Doña Alejandra Restrepo Directora de Derechos Humanos Del INPEC A Los Señores Magistrados Del Tribunal Superior de Tunja A Los Funcionarios De La Rama Judicial Y Representantes De Las Entidades Públicas Presentes Quiero 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 Saludar Saludar A La Familia Del Señor Luis Horacio Patiño La Señora María Nini Y A Los Señores José Luis Jorge Lisset Y John Jairo Valencia Patiño Hermanos del Señor Luis Horacio Patiño Quienes Han Esperado 24 Años Por Este Día Un Abrazo Para Ellos Y Para Sus Padres Que Lamentablemente No Lograron Vivir Este Día Que Me Imagino Que Para Ustedes Un Día Histórico También Quiero Saludar A Los Peticionarios Que Les Representan Licenciado Libardo Preciado Camargo Y Lebardo Preciado Niño También Un Gran Saludo Para Ustedes Por Su Compromiso Con Los Derechos Humanos Y Esta Larga Lucha Que Coordinadora De La Sección De Soluciones Amistosas Que No Me Cae La Menor Duda Que Han Hecho También Posible Que Hoy Día Estemos En Este Acto También Quiero Saludar Lo Mencionó El Licenciado A La Señora Giovanna Bahamón La Directora De La Fundación Acción Interna Que Entiendo Que Está Escuchándonos Hoy Día Por La Gran Labor Que Hace A Fundación Respecto Un Tema Cierto Que Es Fundamental Para La Comisión Y Que En Estos Tiempos Del COVID Claramente Ha Demostrado La Urgencia De Los Derechos De Las Personas Privadas De Libertad Quisiera Partir Reconociendo El Gran Esfuerzo Que El Estado Colombiano Los Familiares Y Sus Representantes Han Hecho Para Poder Realizar Este Evento Hoy Día En Estas Condiciones Que Como Muchos Ustedes Han Dicho Tan Inéditas Para Todas Y Todos Donde El Mundo Que Conocíamos Pareciera Que Ya No Será El Mismo Y Agradezco Enormemente Este Esfuerzo Estoy Segura Que Ha sido Un Esfuerzo Doble A Un Acto De Reconocimiento En Personas Hacerlo Por Esta Vida Sin Lugar A Duda Es Un Gran Esfuerzo Sin Duda Esta Pandemia Nos Ha Pegado Social El Acto De Hoy Es Una Muestra De Aquello Y Creo No Equivocarme Al Señalar Que Este Acto De Reconocimiento De Responsabilidad Del Estado Es Inédito En El Sistema Interamericano De Derechos Humanos Muchas Gracias Por No Detenerse Y Buscar Esta Alternativa Para La Memoria Del Señor Horacio Patiño Agudelo Como Ya Se Ha Dicho Este Caso Se Relaciona Con Los Hechos Que Rodearon La Muerte Del Señor Patiño El 18 De Enero 1996 Cuando Se Encontraba Bajo Custodia Del Estado Mientras Cumplía Su Condena La Penitenciaría Nacional El Barne En El Municipio Con Vita Bocayá Así Como Su Falta Investigación Y Esclarecimiento De Los Hechos Ocurridos Para La Comisión Interamericana Esta Medida De Preservación De La Memoria Del Luis Horacio Patiño Es Una Importante Medida De Resarcimiento Y Supone Un Compromiso Que Hace Parte De La Repasación Integral De Los Familiares De Las Víctimas De Este Caso En Particular Pero También Como Una Medida De No Repetición De Las Graves Violaciones Ocasionadas En El Sistema Penitenciario Asimismo Para La Comisión La Ejecución De Esta Medida Por Parte Del Estado Colombiano Constituye Un Paso Esencial Hacia La Dignificación De Las Víctimas Por Las Violaciones Padecidas Esperamos Sinceramente Que Esto Ayude A La Familia A Reparar De Alguna Manera El Dolor Que Han Vivido La Comisión Reconoce El Compromiso Asumido Por El Estado De Dar Cumplimiento A Las Medidas De Reparación Que Se Han Acordado Mediante Procedimiento De Solución Amistosa La Comisión celebra Que Las Partes Hayan Logrado Un Acuerdo El 3 De Diciembre 2019 En El Marco De Un Proceso Muy Ágil De Negociación Con Diálogos Fluidos Para Identificar Las Medidas Que Podrían Resultar Reparadoras Para Los Familiares De Luis Horacio Patiño El Procedimiento Solución Amistosa Ha Se Priorizado Por La Comisión Por Ser Un Importante Componente En El Sistema De Peticiones Y Casos Individuales Que Constituye Un Mecanismo Para El Arreglo Pacífico Y Consensuado De Las Controversias El Procedimiento Ha Sido Y Es Muy Efectivo En La Resolución Alternativa De Peticiones Y Casos Ante La Comisión Avanzado Con Mucho Éxito En La Consecución De Medidas De Reparación A Víctimas De Violaciones De Derechos Humanos Ajustadas A Sus Intereses Y Necesidades Y A Los Estándares Internacionales La Experiencia De La Comisión Refleja Que La Construcción De Relación De Confianza Entre Peticionarios Y Estados Es Indispensable Tanto En La Fase De Negociación Como En La Fase De Cumplimiento De Los Acuerdos De Solución Amistosa En Ese Sentido La Confianza Entre Las Partes Y Construye El Camino Hacia La Resolución Del Caso En Trámite Ante La Comisión Por Lo Anterior La Comisión Felicita A Las Partes Por Su Disposición Y Buena Voluntad De Avanzar En La Negociación A veces No Es Fácil Sobre Todo Para Las Víctimas Avanzar En Un Proceso Solución Amistosa Cuando Entre Medio Hay Mucho Dolor Y Sensación De Injusticia Dentro De Este Contexto De Priorización De Mecanismos De Soluciones Amistosas La Participación Del Estado Colombiano En Este Y Otros Casos De Negociación Ha Dado Cuenta De Una Importante Voluntad Política Y Un Compromiso Serio Con El Sistema Interamericano Como Mecanismo Para Identificar Situaciones De Derechos Humanos Que Requieren El Actuar Del Estado Para La Reparación Integral De Las Víctimas De Violaciones A Derechos Humanos Y Sus Familiares El Estado Colombiano Ha Avanzado En La Construcción De Una Política Pública De Soluciones Amistosas Y Cumplimiento De Lo Pactado En Dichos Acuerdos Y Es Por Eso Que Hoy Estamos Acá No Podemos Decir Lo Mismo De Todos Los Estados Del Sistema Interamericano Y Por Eso Quisiera Recalcar La Voluntad Que Familia Patiño Y De Sus Representantes En La Reivindicación De Sus Derechos Y En La Búsqueda De Medidas Que Eviten La Repetición De Scenarios Similares A Los Que Dieron Origen A Este Caso Interés Que Además Se Evidencia En La Construcción De De Solución Amistosa Incluye Importantes Medidas De Evaluación Y Mejoramiento De Los Servicios Penitenciarios A Traves De Cursos De Capacitación En Derechos Humanos Con La Inclusión De Los Hechos Ocurridos Medidas Que Además Sirven Para Preservar La Memoria De Lo Sucedido Y Como Garantía De No Repetición Los Avances En La Negociación De De Solución Amistosa Y La Celebración De Este Acto Solemne El Día De Hoy Aún A pesar Del Contexto De La Pandemia Del COVID 19 Utilizando Estas Metodologías Virtuales Con Todas Las Dificultades Que Implica Dan Muestra Del Mayor Compromiso Del Estado Colombiano Para Cumplir Con Sus Publicaciones Internacionales Y La Comisión Felicita Esa labor Y Al Mismo Tiempo Le Insta Para Que Continúe Avanzando Con Las Medidas Relacionadas Con La Difusión De Este Acuerdo Solución Amistosa Y El Pago Las Compensaciones Económicas A Los Familiares De Luis Horacio Patiño Finalmente La Comisión Desea Mandar Un Mensaje Solidaridad A Los Familiares De Luis Horacio Es Lamentable No Poder Mirarnos A Los Ojos Decía Cierto El Director De La Agencia Me Gustaría Mucho Poder Mirarlo A Los Ojos A Usted Y Poder Decirle Cierto Todo Nuestro Cariño Nuestro Abrazo Y La Comisión Los Acompaña En Día De Hoy En Este Acto Solemne En El Marco Del Acuerdo Solución Amistosa Y Acompañamos El Sufrimiento De La Familia Por Los Dolorosos Hechos Del Caso Que Fueron También Expresados Por Su Representante Continuaremos Dándole La Con Este Acto El Estado Colombiano Espera Haber Contribuido A La Reparación Integral De Los Familiares Y Amigos De Luis Horacio Patiño Agradecemos A todos Su Asistencia Damos Por Concluido El Acto De Reconocimiento De Responsabilidad Internacional Del Estado Colombiano Feliz Día La Justicia Es De Todos Ministerio De Justicia Y Del Derecho Derecho